Sí, la verdad que los primeros 15 minutos ahí no fueron los errores y cometemos errores que no deberíamos cometer, pero después de esos 15 minutos la equipa se ve mejor y se ve por cima del juego. Ahora, mañana, a jugar en casa tenemos que entrar mejor y tenemos que saber que podemos hacer mucho más, que podemos procurar hacer un gran partido y procurar una gran noche, que es lo que nosotros queremos en casa. Bueno, la puerta de Gabriela está de ahí tan cala, cada me enlace puden en breve en la hija mecánica. Lamentablemente yo dígame, ahora el físico, está previo en la punta de calidad de la estupenda, que en el volumen de la punta de calidad hay que sostenerlo en una medalla para que haya dinamado más.